...y tienen que estar pegando a gallegas y que traen sexys a las mujeres, por favor. Ok, vamos. Recuerden que esta parte, esta parte tiene que ser en vida, porque es la parte de la gente con Carolina va tirando aquí, como con la duda, venimos a la mano, venimos a la mano, venimos a la mano, porque esta parte es como se va a pasar a la gente, la gente está mirando, va a ser como si esa foca arriba de una foto. ¡Estoico! ¡No, no, no! Vamos a estar viendo a ustedes, y ahí la cámara avanza. ¡Vamos! ¡Vale, vamos chicos! Ok, ¡vamos! 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 Gracias.